Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte. Sabéis que últimamente, bueno pues por todo el tema de Antonio David Flores, Marta Riesco y la propia Olga Moreno, ¿no? Pues ha estado incluso llegando a decir en televisión como también por otros sitios que, bueno, que... Como que había un distanciamiento con las hermanas de Olga Moreno entre... O no se llevaban bien, cosas así más o menos en lo que se venían a referir, tanto en televisión como en otros medios que yo he visto, ¿no? Y bueno, pues Olga Moreno ha querido responder y lo ha hecho de esta manera ante todos esos comentarios y lo ha hecho publicando en su portal de Instagram esta foto que os voy a poner a continuación. Como bien podéis ver en la foto, pues sale con las hermanas suyas, Olga Moreno y con su madre, ¿no? Y con un mensaje claro que dice, con las familias siempre unidas. Esto es un mensaje que desde luego que Olga Moreno ha querido mandar para dejar claramente a todas las personas que entre ellas y sus hermanas no hay ningún tipo de problema y son una familia unida. Aunque se escuche que hay problemas entre ellos, esto, lo otro, pero yo creo que cuando la propia protagonista de la historia, que es Olga Moreno, cuelga esta foto con este mensaje, pues yo creo que ha querido lanzar un mensaje para que nadie se confunda y para que sepan que tanto ella como sus hermanas son una familia unida y feliz. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte y máxima difusión.